Esta pena me duele, me quemas en tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te lloran No me has llamado, estoy desesperado Estas pasas, mi corazón, mi corazón Me paro por ti No me has llamado, estoy desesperado Estas pasas, mi corazón, mi corazón No me has llamado, estoy desesperado Estas pasas, mi corazón, mi corazón, mi corazón No me has llamado, estoy desesperado No me has llamado, estoy desesperado Estas pasas, mi corazón, mi corazón No me has llamado, estoy desesperado No me has llamado, estoy desesperado ¡Layendo el sol de los años! El canto del sol, desesperación, es más fácil En mi corazón, me muero por ti En mi corazón, me muero sin ti Si no aguanto, te puede tanto estar así Marriando el sol, rayando Rayando el sol, rayando Ay, 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 ay Gracias a Los Ángeles Gracias a Los Ángeles Gracias por el amor Gracias por el cariño Gracias por el amor Gracias por el amor Gracias por el amor ¡Gracias! ¡Gracias!